Una serie de videos revelaron los momentos en que dos grupos armados se enfrentaron a en la comunidad de Takatscuaro, municipio de Tingüindín, Michoacán. Los hechos ocurrieron la semana pasada, pero apenas en las últimas horas se han empezado a dar a conocer en redes sociales. Los informes policiales señalan que esos enfrentamientos se dieron durante el intento de irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación, en esa zona cercana a los Reyes Michoacán. Los reportes indican que integrantes del grupo civil armado repelieron el ataque y se originó una serie de enfrentamientos de los que no se reportan muertos o lesionados. En otra de las grabaciones que se ha hecho viral, se ve a presuntos integrantes de otro grupo armado y policías municipales de Gabriel Zamora que esperan otra ofensiva del cártel Jalisco. En las imágenes se ve a los oficiales y los hombres armados que se movilizan y se preparan en espera de la irrupción del grupo armado. De acuerdo con las conversaciones, uno de los policías informa de un elemento lesionado de la mano. El oficial considera que no es una herida de bala, sino una raspadura a la hora que repelían el ataque del cártel Jalisco Nueva Generación. Segundos después, se escucharon unas detonaciones de arma de fuego de otro calibre y la respuesta de los elementos del grupo armado local. El sábado pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo en Morelia que más de 9.000 elementos del Ejército y Guardia Nacional serán desplegados en Michoacán para reforzar la seguridad. Lo anterior, como parte del Plan de Apoyo a Michoacán, anunciado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.